Música Bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Mi compañero que me lo ven vamos a iniciar una partida de clasificatoria Ya no me acuerdo si era solo o con escuadra Pero espero que la ganemos Mi compañero está Tarda mucho, bueno en verdad no tarda mucho Lo quité, me mandaron un whatsapp y me tuve que responderlo Ya vieron Si, te cuándo, anótico a los cuadrados Porque siempre salgan a mis amigos Ojalá que se los tumbe por tierra en el grupo de compañero Perdón para el... Este boludo está hablando, ah está hablando Hay que dejarlo No hay que irnos, se van a estar labiando mucho La verdad es que... Ya que si es, yo voy a hacerем un poco Pero, yo voy a quedar acá, voy a bloquear Que a mi siempre me gustaba caer Usted es mi pandita Es martegro Ay, papu Mira, ¿qué me dan tan llorando? ¿Qué entazón? ¿Por qué, Garena? ¿Por qué me das esto? Ay Pero sí que se me dejen venir Dale, que se me dejen venir La mierda que me dejen Yo voy a estar allá Llorando como un niñito Como todo un Jair, ¿no? La mierda que hay ahí, te quedan No, la verdad, Garena Me está sorprendiendo Me está sorprendiendo Tener que estar con los niños No, 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 no No, 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 no Yo creo que no tiene una decisión Aquí en esta depart Esto es incómodo Eso es incómodo Aquí nos interesa la tarpa Y yo creo que no, 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 no Sí, no, 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 no Aquí no va a dar Y no, aquí no va a dormir Ay, mira No hay nadie Tiene que maravilla Debe irse a irse a irse a irse a irse a irse Voy muy de arriba para que vean el lugar. Aquí tengo la maldita mía. Yo no lo veo compañero, no lo veo. ¡Ay, qué engajos! ¡Ay, la vida, la vida! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a decir algo! Oye crack, estoy grabando Saluda Estoy grabando Estoy grabando crack Amigos lo voy a cortar un rato Y ahorita para que me acepten Y ahorita vuelvo con el video En 3, 2, 1 Y si crack Ya le dije que si quería jugar Y le dijo que no Ah pues le dije Cuando quiera pues me envías Y yo te envío O me mandas un what up Y me dijo Amigos me encantó eso De Free Fire Si Es una hermosa Yo cuando entré al lobby Compañeros de Free A la primera vez Agarré Y me quedé sorprendido Porque nunca me habían puesto Así Free Fire Este va a ser mi último video Bueno Última grabación que voy a hacer En este juego Mi última partida Para que No haga tanto Yo a uno y a uno ¿No? Donde caemos crack Donde caemos ¿Donde caemos? Una debrón ¿Dónde caer acá? Tengo gripa crack Ala Madre Perdón por la Ala chaval Miren cuánto está viniendo Veanlo 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 Si me voy más para allá Es casi una sala ¿No? Casi una sala No compañeros Hay un momento Que me retiran No es cierto Me la voy a rifar Como ya no me la voy a tener que rifar Deja despedirme un crack Para que no acabara de saltar En mi pecho Y miren amigo Lo que me encuentro Por lo que me encuentro Por lo que está mi arma Ahorita Nunca Nunca le voy a hacer Fiel La de su metal Aquí no mucho Bueno no hay que decir Nunca ¿Verdad? Pero A la que por lo tanto No le voy a hacer Infiel Y no le he agarrado Por ahorita Es la M4-1 Compañeros Se me está la llena Múlcula Veanlo Veanlo Se quedan sin mi perra No es cierto Vamos 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Otra persona desconocida más que duelo de escuadra. Así compañeros, espero que les haya gustado este video. Y se suscriban. Y activen la campanita. Y dejan su like. Y... Bye compañeros. Miren, un bit de segundo. ¿Vieron? No lo veo, pero hace tiempo que lo tengo. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!